Yo sé, tanto que tú buscas no puedes Encontrarte a otro que te tire el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No, disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte, aunque mi corazón haya dejado de amar Y te, yo no te merezco, se termina el tiempo Y acaba con esto, y por eso, olvídate de mí